... Bienvenidos amigos de Canal 33, bueno en este caso lo están viendo, saludamos culinariamente en esta tarde... ...porque nos hemos venido, bueno pues a la sexta ruta de las tapas de los distritos de San Blas y Canillejas... ...y que mejor anfitriona en este caso que la presidenta de la Junta Municipal de estos populares distritos de Madrid... ...Marta Gómez, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros. Estamos aquí en el Hotel Meliá Avenida América donde se presenta por sexta vez esta ruta de las tapas y de las tiendas... ...y veíamos ahora hace un momentito en el acto de presentación apoyando la hostelería y el pequeño comercio. Claro, la hostelería y el pequeño comercio de un distrito, sobre todo un distrito como San Blas y Canillejas, es fundamental. Da vida al barrio, da empleo, es absolutamente fantástico para todas las vecinas y vecinos... ...y esta ruta de la tapa, aunque sea un distrito, pues bueno, modesto, fuera de la Almendra Central... Bueno, como muchos más distritos de Madrid... Sí, pero bueno, que es fuera de la Almendra Central, que es modesto, pero es una de las rutas de la tapa que más prestigio tiene. Siempre nos lo dicen desde la Dirección General de Comercio, que la ruta de la tapa de San Blas y Canillejas es especial. Y yo quiero agradecer muchísimo a todos los negocios de hostelería que hacen el esfuerzo enorme por participar en esta ruta de la tapa. Tanto prestigio tiene que así insistían sus organizadores, en este caso la Asociación de Autónomos, Comerciantes, Emprendedores... ...y hostelería, ¿no?, de aquí, que está radicada además en este distrito de San Blas y Canillejas. ¿Y en qué medida el Ayuntamiento, bueno, pues puede apoyar este tipo de eventos y este tipo de acontecimientos... ...bueno, pues que interesan ahora que viene el buen tiempo a todo el mundo, ¿no? Claro, por supuesto, desde el Ayuntamiento es una prioridad total apoyar este tipo de eventos... ...no solo por las semanas en las que dura el evento, que todo el mundo lo disfruta, sino por lo que significa de poner en valor... ...todos los negocios de hostelería de los barrios que están haciendo un esfuerzo enorme. Desde la Dirección General de Comercio del Área de Equidad y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Madrid... ...se dan unas subvenciones importantes para que este evento pueda tener lugar. Y esperamos seguirlo pudiendo apoyar muchos años. Y además se mezcla una cosa sin duda muy interesante, ¿no?, tiendas y hostelería, ¿no? O sea, y aquí estábamos viendo 34, nada más y nada menos que 34 establecimientos hosteleros... ...presentando, bueno, pues algunas creaciones de arte casi culinario, ¿no? Sí, todos hacen su esfuerzo por aportar lo mejor, su creatividad, ingredientes especiales en estas semanas... ...y la verdad es que el resultado es absolutamente fantástico porque te encuentras bares pequeñitos, pues eso, negocios familiares... ...que hacen un esfuerzo enorme por salir adelante en el día a día y que en estas semanas aportan un valor increíble... ...con creaciones verdaderamente originales y preciosas y deliciosas, que invito a todo el mundo a disfrutar. Además hay posibilidad hasta el 10 de junio y escuchábamos a la concejala presidenta, Marta Gómez, bueno, pues que nos decía... ...yo tengo intención de participar y recorrerme lo que pueda de la ruta, ¿no? A mí me encanta ir de tapas, o sea que todo lo que pueda, todo el tiempo que pueda dedicar en estas semanas va a ser absolutamente disfrutable. Es verdad que tengo poco tiempo, a veces salgo de la junta de distrito a las 9 de la noche, pero tengo que cenar, como todas las personas... ...y entonces digo, venga, a ver qué local o qué lugar nos toca ir hoy, siempre procuro ir al máximo número de bares posible para probar las creaciones que han hecho. Es verdad que no me puedo recorrer todos, son muchos, pero bueno, me encanta. Bueno, queda la intención en cualquier caso de probarlos, ¿no? Y algunos se están diciendo cómeme, cómeme. Sí, absolutamente, ya los han sacado con la cámara, son maravillas gastronómicas, sobre todo me encanta el esfuerzo que ha hecho cada local de hostelería... ...por hacer su creación y presentarla en la ruta de la tapa. Pues muchas gracias, Marta, y te dejamos atender otros compromisos, gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Nosotros seguimos aquí en directo en esta sexta ruta de las tapas de San Blas y Canillejas, en estos distritos. Hasta el 10 de junio, y ahora creo que vamos a hablar con, ¿tu nombre es? Ana Rojo. Que si no me equivoco, bueno, pues el alma mater, ¿no? De junto José, que le tenemos por ahí detrás, que me ha dicho, me ha dicho, no, Ana, Ana mejor, ¿no? Alma mater de esta organización, de esta sexta ruta de la tapa y tiendas, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, yo no quiero quitar protagonismo también porque aparte de José y yo hay un grupo muy importante de la asociación y entre todos hacemos posible esta ruta de la tapa. Ruta de la tapa y tiendas, ¿no? Explícanos eso un poco porque lo de la tapa lo estábamos viendo, además, aquí unas tapas que se ven exquisitas, con una pinta increíble. Estaba el jurado, digamos, profesional de muy alto nivel degustando algunas de ellas, lo veíamos hace un momento, ahora lo volveremos a ver. Pero, ¿qué es esto, además de la ruta de la tapa, de las tiendas? A ver, nosotros tuvimos la iniciativa de integrar tanto la tapa como las tiendas, ¿por qué? Porque al final, digamos, que ya que la gente sale a degustar tapas también, que aproveche, hacer una oferta especial en las tiendas para combinar el sano tradición de salir a tomar tapitas con una cervecita y el comprar en el barrio. Al final, con el ánimo de hacer el barrio y de que el pequeño comercio también esté presente en todos sus sectores. Y además me tienes que explicar, porque ahora lo veremos, ahora avisaré yo a mi compañero, que habéis hecho, habéis realizado un plano, bueno, pues, a ver si soy capaz de abrirlo, Un plano extraordinario, ¿no?, donde se incluye, bueno, pues, un plano guía de dónde están, lo tenemos al revés, así, dónde están en cada sitio del barrio los 34 establecimientos hosteleros, ¿no? Y 21 tiendas. Y 21 tiendas. Y mencionando también a los patrocinadores, por supuesto, muy importantes, y la foto y la descripción de todas las tapas, ¿no? Que a muchas, bueno, se hace la boca agua, ¿eh? Por supuesto, hay que tener en cuenta también que todos al final, al principio comemos por la foto, entonces, efectivamente, yo creo que tenemos una variedad estupenda de toda la gastronomía española y también internacional, ¿eh? Que tenemos también hosteleros que son de otros continentes y nos han hecho un poquito también lo que viene de su tierra y todos los comercios. Y aparte también tenemos una app exclusiva de la ruta, que la verdad es que es fantástica porque tiene geolocalizador, o sea, no te puedes perder. Tú entras en la app, seleccionas la tienda o el bar y te lleva. O sea, que nadie tiene una excusa para decir que no se sabe mover en este barrio. Sin duda, un excelente trabajo de organización que da ahora sus resultados para todo el comercio del barrio y para estos establecimientos hosteleros hasta el día 10 de junio, ¿no? Pues te dejamos que invites a los madrileños a que se vengan aquí, a este distrito, San Blas Canillejas. Bueno, voy a puntualizar que del 1 al 10 tenemos la ruta de la tapa para los restauradores y hasta el 30 de junio para todas las tiendas. Y bueno, qué deciros, si entráis en nuestra web www.rutadelastapos.com o en la app, vais a ver lo que este distrito San Blas Canillejas tiene que ofrecer. Vamos, es que si lo perdéis, yo creo que es el evento de Madrid en estos días. Pues muchas gracias, Ana, y mucho éxito, que sabemos que lo tenéis, y a por la séptima, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos a acabar la sexta y luego empezaremos con la séptima. Si el comercio no lo demanda, nosotros como socio CEN aquí estamos. Pues muchas gracias. Y a ustedes invitados, ya lo saben, la ruta de la tapa en San Blas Canillejas hasta el 10 de junio. Y lo están viendo ahí, bueno, pues la verdad, este acto de presentación en el Hotel Meliá, Avenida de América, con todos los patrocinadores, con el jurado, con los organizadores, con la presidenta de la Junta Municipal, bueno, pues para invitar a todos los madrileños a pasarse por esta ruta de la tapa de San Blas Canillejas. Con estas imágenes, ahí lo ven ustedes, bueno, pues auténticas delicias gastronómicas, ponemos el punto final a esta transmisión en directo. Gracias por la atención y hasta una próxima ocasión. Gracias.